Hoy, en un acto de traición política, la diputada Luz María Alpizar, del Partido Progreso Social Democrático, del cual es presidenta, se suma a los 37 diputados que proponían el proyecto para sacar a Costa Rica de la zona gris, pero haciendo una inmensa cantidad de regalías a bancos y grandes empresas, exonerándolas de impuestos. Luz María Alpizar le da el voto 38, que resella el proyecto que se irá para la Unión Europea para tratar de que Costa Rica deje de ser un paraíso fiscal. Dejará de ser un paraíso fiscal, pero a Luz María Alpizar no se le olvidará nunca que traicionó la conciencia política de sus compañeros, pero más grave aún del pueblo costarricense que votó por Rodrigo Chávez y que votó por los 10 diputados que forman hoy día la fracción oficialista. De manera inusitada, sin decirlo ni avisarlo, toma la decisión de completar el número indispensable para que el proyecto pueda ser resellado y entra así en un conflicto entre el poder ejecutivo porque el proyecto, bajo esas condiciones, el presidente había indicado que había que corregir un párrafo, ese párrafo que hemos llamado el párrafo regalón. Luz María Alpizar se suma entonces a esa lista de 37 diputados del Partido Liberal Progresista, del Partido Liberación Nacional, del Partido Unidad Social Cristiana, les otorga la mayoría de los 38 votos y hoy día podemos decir que Luz María Alpizar es el rostro de la traición. Ha traicionado a la fracción de su partido, a sus electores y a toda Costa Rica. Nos seguimos viendo.